Muchas gracias. Excelentísima señora embajadora de la República, Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Fuenteventura, espero que sin estén que les trabamos. El Gobierno organizó y celebró la segunda conferencia económica nacional en el año 2007 en la FIU para el Desarrollo Económico y Social. En el sector industrial de Guinea Ecuatorial está predominado por industrias. Por esta razón, el Gobierno decide elaborar un plan con objetivos precisos, tales como 120 megavatios y la segunda con 200 megavatios. Estimada audiencia, los objetivos marcados en la segunda con las electrificaciones en las islas de Anobón, y contamos con todos. Se trataba de hacer un análisis externo. Quiero llegar dentro de los muntes de una industria sostenible. Los objetivos específicos se están implementando y están a un buen porcentaje.